Música Sigo leyendo el siguiente párrafo en la página 7 Los estudios tradicionales en la guerra tienen una enseñanza en común En la guerra espiritual, perdón, tienen una enseñanza en común Con respecto a Efesios 6, del 10 al 18 En cuanto a la armadura espiritual que nos es entregada una vez que tenemos nuestra salvación Entendemos que esta es una base fundamental Que se nos entrega a cada creyente para ir a la batalla A pesar de lo importante que es este tema No vamos a enseñar en esta sección Ya que la mayoría de los creyentes ya lo han estudiado muchas veces Por lo tanto, hemos incluido una sección en el apéndice de este manual Y estaremos tomando estas enseñanzas como verdades La armadura se utiliza en su totalidad Y en todo su poder se lleva a toda su extensión de utilidad Y da a todos lo que necesitamos para conquistar a este enemigo derrotado En la siguiente página Quiero hacer referencia a tres perspectivas de tres autores bien conocidos con respecto a este tema El primero es una cita de Fred Dickinson El profesor Dickinson ha sido profesor de seminario bíblico a lo largo de muchas partes del mundo Voy a leer ese párrafo No hay la menor duda que Satanás y sus demonios atacan a los cristianos Existen objetivos especiales dentro de los hijos de Dios Que son odiados por los enemigos de Dios Tanto como Dios es odiado Algunos no se dan cuenta de la magnitud de las actividades que se realizan en contra de los hijos de Dios Porque piensan que la salvación automáticamente los protege de todo tipo de maldad Esto simplemente no es así Y sigo leyendo la de Michael Green Dice Dentro de la lista de doctrinas cristianas Una de las que más han caído en descrédito Es la creencia de Satanás Los teólogos en su estudio y los feligreses de iglesias comunes Han concordado en este tema Es ridículo creer en el diablo que está en esta era de luz A pesar de nuestro sofisticado progreso Hoy en día Hay un mayor interés en la práctica de la magia que en los últimos tres siglos La siguiente cita El doctor Merrill Unger era un profesor en el seminario teológico de Dallas Ha escrito muchos libros Y en un momento él estaba posicionado en un nivel de creencia y había escrito varios libros al respecto Y él creía que en ese tiempo que un demonio no podía encontrar cabida en el cuerpo de un cristiano Y después él se topó con un problema Repetidamente tenía estudiantes que llegaban a su oficina y él sabiendo que ellos eran cristianos Y de repente manifestaban demonios ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No lo creo Y de repente él se cayó en cuenta que él estaba equivocado Y él tendría que empezar a escribir otros libros pidiéndole perdón a sus lectores Y va a haber momentos durante esta semana donde vamos a citar a este doctor Unger otras veces El doctor Unger es uno de los teólogos más inteligentes que ustedes podrían conocer Y entonces ocupó una buena cantidad de humildad para él admitir que había estado equivocado en este tema Entonces leo la cita de él Hay una fuerte tendencia entre muchos cristianos a ser ingenuos en cuanto a su archienemigo Satanás y sus demonios asistentes El ser ignorante o estar mal informado en este tema trae muchos riesgos Sin embargo, los creyentes muestran un desinterés muy obvio en lo que la Biblia revela sobre dicho tema ¿Ven la advertencia del doctor ahí? Él está pidiéndote a ti que busques ese balance Y antes de invitar a Silvia a venir a continuar la enseñanza Quiero hablar sobre nuestra tesis primaria Y cuáles son nuestros objetivos con este seminario Las santas escrituras, la Biblia son nuestra base teológica Y el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo es nuestra fuente de iluminación Podemos aceptar totalmente la supremacía y la suficiencia de su autoridad, poder, fuerza, victoria y la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo Y como ya esa victoria ha sido ganada No debemos sobreestimar el poder del enemigo Reconociendo que se nos ha dado armas poderosas para vencerlo Y usted será retado para ver como el enemigo ha usado medios prácticos para manipularlo Y así Él lo hace para oprimirlo y controlarlo Entonces les ruego estén abiertos a la voz del Espíritu Santo Escúchenlo ¿Qué es lo que Él quiere enseñarte a ti? ¿Qué es lo que Él quiere que tú cambies? Él quiere guiarte a toda verdad El Espíritu Santo desea guiarte hacia toda verdad Y tú vas a estar recibiendo nuevas verdades Entonces va a ser el Espíritu Santo que te guía hacia la victoria Y saben que no hay nadie que está en esta habitación Que no puede recibir un nivel de mayor libertad a lo largo de esta semana ¿Saben lo que significa eso? Tal vez tú vas a tener que retar algunas tradiciones a las cuales tú te has aferrado Tú las recibiste originalmente sin preguntar Y algunas veces vas a averiguar de que has estado equivocada, equivocado Gracias Todos venimos de un lugar así Y yo soy el primero en levantar mi mano Entonces vamos a buscar el balance en nuestra manera de ver esto No hay un demonio escondido detrás de todo lugar Hay tres o cuatro demonios Esa es una broma Algunos están escondidos no detrás de un árbol Están detrás de piedras Y están detrás de otros tipos de arbustos A mí me encantaría poderle echar todas las culpas de los males a los demonios Haría las cosas mucho más sencillas en esta vida Y entonces vamos a ayudarnos a entender Qué cosas han sido causadas por el enemigo Y qué cosas han sido causadas por nosotros mismos Y hay una oferta de parte de Dios Y es el poder mismo de Él Y se te van a dar nuevas herramientas Para sobreponerte al poder del enemigo Y van a ser herramientas que tal vez no estás acostumbrado a usar Y como sus hijos e hijas utiliza la autoridad que Él te ha entregado Para derribar las fortalezas que Él te permitió discernir esta semana Entonces llega a entender los planes del enemigo La realidad del reino sobrenatural Y cómo el enemigo ha influenciado tu vida Entonces, ¿cuáles son las metas de este seminario? Las leo Número uno Uno, establecer la realidad de la batalla en el reino espiritual Dos, revelar los diseños del enemigo Que han funcionado para mantener a las personas cautivas Tres, comprender el sistema del mundo La carne y los canales sobrenaturales de maldad Que influencian e impactan a todas las personas Cuatro, despertar y movilizar el ejército de Dios Para la batalla de los últimos tiempos Cinco, ayudarle a discernir efectivamente Cómo has podido ser influenciado por los esquemas y planes del enemigo Y seis, darle herramientas prácticas para resistir Y vencer a Satanás y su reino de oscuridad ¿Ok?